Saludos, amigos fanáticos. Bienvenidos una vez más a Stream Drag Fotos. Este que te habla es Mike Rodríguez. Y estamos hoy tomando un tema, ¿verdad? Que muchas personas me han pedido que reaccione sobre este nuevo proyecto de la buena gente de Pack Performance. Pero no quiero entrar a esa profundidad. Sin antes tocar más o menos por encimita, ¿verdad? Cómo ha sido esa relación de nuestro grupo, específicamente los latinos, ¿verdad? Cómo ha sido la relación y la aceptación de los latinos con básicamente un equipo de trabajo que está al otro lado del mundo, entiéndase, el continente australiano. Gente, no es un secreto a voces que Pack ha sido un contendiente, y una persona bien importante en este deporte en cuanto al development y el desarrollo de piezas para motores rotativos. Ya llevan 30 años, específicamente ahora están celebrando sus 30 años de ese development, de esa fabricación, de esa experiencia, de esa consistencia, ¿verdad? De estos australianos trabajando con los motores rotativos. Básicamente, bueno, esa guerra desde un principio que ha existido por estar entre los más rápidos, ellos no pueden estar lejos de la ecuación porque han sido parte de la historia de lo que viene siendo, ¿verdad? Los rotativos más rápidos del mundo. Nosotros comenzamos de manera relevante. Sí tenemos una idea de que ellos están corriendo allá y que tienen sus motores y que tienen sus hazañas y sus propios logros, pero básicamente comienzan a sonar un poco cuando empiezan las redes sociales a crecer. Y ya más o menos para el 2012, ellos comienzan a dar pases en la zona de los 6 segundos y en el 2012, ellos logran ser el rotativo más rápido del planeta, básicamente corriendo 6.90 a 217 millas, ¿verdad? No es un secreto a voces que tan pronto José Sigel Torres abre esa puerta de los 6 segundos en Puerto Rico, pues se crea esta dinámica, ¿verdad? De buscar entonces quién es realmente el rotor más rápido. Y Pac se mete en la conversación. Ahora, luego de eso, según fue prosperando, ¿verdad? El tiempo, comenzamos a tener contacto con estas transmisiones del Yamborí, con los resultados, gracias a que el internet hizo que el mundo fuera más pequeño. Y siguió creciendo la cosa hasta el punto que logramos llegar a tener, llegamos a tener contacto directo con Pac Performance de varias maneras, ya que en el 2016 se da la primera visita de este equipo de trabajo a este lado del mundo, trayendo su Mazda 6, ¿verdad?, a zona de Estados Unidos. Sin duda alguna, cuando hablamos de esos eventos más emblemáticos, de los más importantes en la comunidad import, ese evento del 2017 es bien importante por la visita y por la cantidad de personas que estuvieron visitando la pista ese fin de semana. Cabe indicar que fue algo sin precedentes, una cosa increíble. Ahora bien, ya en el 2017 se comienzan esas conversaciones con la motivación y la aspiración de que este equipo de trabajo pueda venir y competir en la cuna, en la meca, ¿verdad?, de lo que son estas competiciones de imports y es Puerto Rico. Se da la oportunidad de que Pac visite Puerto Rico, venga y compita aquí de tú a tú con lo mejor de la isla. Y creo que nosotros también tuvimos una oportunidad bella de poder tener este equipo de trabajo compitiendo aquí. Ya luego de eso, toca en el 2017 brincar el charco y un equipo completo conformado por el equipo específicamente de Mectic College, llevan para allá para competir en un jamborí, un evento histórico del cual yo también fui parte, que tuve la visión de ir y cubrir el otro lado de la moneda, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de hacer una propuesta, tuve la oportunidad de llegar a Australia, tuve la oportunidad de compartir con ellos, llegar al taller, ver las instalaciones. Tuve la oportunidad de invertir aproximadamente dos semanas, ¿verdad?, cubriendo todo lo que ellos hacían, de qué manera lo hacen. Fuimos y participamos en el jamborí. Allí estuvimos cubriendo todas las incidencias del equipo de Puerto Rico, todo lo que pasó con Pac. ¿Qué les quiero decir? Gente, este GXP, ¿verdad?, este Pro Stock realmente está bien familiarizado, ya es parte de la historia que hemos escrito como pueblo y aceptamos, ¿verdad?, esta familia. Y es bien importante, hermano, que entendamos que esta evolución, que esta evolución que ha habido en estos últimos años, y específicamente ya culminando con este nuevo proyecto del cual vamos a estar próximamente hablando, es el fruto de que esa distancia, esa cantidad de agua que nos separa, ¿verdad?, en algún momento no fue un límite para que ellos fueran parte de nosotros, fueran parte de la familia, de la historia que nosotros hemos escrito. Ahora bien, este carro ha tenido la capacidad, ¿verdad?, de llegar a ser, hermano, en varios momentos de los rotativos más rápidos y siempre han estado metidos allí en la pelea. Actualmente, vamos a darle una idea, una perspectiva, vamos a hablar específicamente de los 20Bs. Cuando vamos a la lista de los 20Bs más rápidos, tenemos que PAC básicamente se mantiene, ¿verdad?, en una segunda posición. Ya sabemos que Edwin Lockito Killer es más rápido en la zona de los 6.0. Luego de eso, tenemos un 6.26 de parte de PAC en su GXP, ¿verdad?, en este proyecto nuevo. Luego de eso, en la tercera posición, tenemos a la buena gente de los gemelos Tobin en su nuevo proyecto con 6.27. En este momento tenemos a Zadek también corriendo en esa misma zona de los 6.27. Es el único 20B automático que está dentro del grupo. Si seguimos por allí, tenemos a Gina, ¿verdad?, de Massport, con 6.46. Y eventualmente cerramos la lista con 6.47 de Eric Turbo. Gente, esto no se publicó, no salió, ¿verdad?, no salió a público, pero ya habían unos rumores de que en un testing privado, hace varios meses atrás, George, a bordo del carro de PAC del GXP, pues tuvo un accidente. No se sacó nada a publicidad. Ellos simple y sencillamente se mantuvieron callados y la evolución nace precisamente después de este accidente, ¿verdad?, que tienen y adquieren este precioso proyecto, ¿verdad?, que es un Chevy Corvette que en cuanto al body, ¿verdad?, es igual que un Corvette como el de Isaías Rojas, Promo, y ellos entonces hacen la conversión a lo que viene siendo un Mazda, por decirlo así, un Mazda RX-9. Tenemos que comprender que la conversión posiblemente no cumpla con las expectativas y venir de lo que es un Prostock, ¿verdad?, a lo que realmente viene siendo tratar de transformar un body de Corvette a un carro que se viera tipo producción, pues va a ser un poquito difícil, ¿verdad?, la misión en cuanto al aspecto. Pero más allá del aspecto y de lo que ellos pudieran lograr aspirar para cambiar el aspecto del carro, que realmente pues no se ve una diferencia más allá, El goal de este vehículo es tratar de tener entonces un body mucho más moderno, un carro más liviano, aerodinámica, tiene un chasis doble frame, ¿verdad?, fabricado totalmente como si fuera un Promod, ¿verdad? ¿Y qué les puedo decir? La idea de esto es buscar la manera de que los pases sean mucho más consistentes. Ellos estaban probando el Quick Drive en el GXP, el proyecto anterior, y básicamente habían abandonado esa idea, montaron cloche por un tiempo. Ahí fue donde ellos realmente hicieron el pase de 626 con cloche. Y luego de eso, pues, siguieron inventando con el Quick Drive, tratándolo de llevar a la zona de los 6.1. Ahora, este vehículo, pues, mano, se espera mucho de él, ¿sí?, porque ellos tienen la ventaja de que tienen el development, tienen la fabricación de piezas, ellos tienen básicamente todo, se hace in-house, ¿verdad? Y creo, creo que tienen futuro. Me da la impresión de que este vehículo les va a dar la oportunidad de recoger una data adicional. Estamos hablando de un carro que pudiera estar siendo un poquito más consistente, ¿verdad? Y la estabilidad y lo que le ofrece este body en cuanto a aerodinámica, mano, pues, es algo increíble. A mí, en mi carácter personal, me hubiera gustado más esta caja tipo Pro Stock porque es con la más que me estoy relacionando, ¿verdad? Pero no quita que este vehículo sea superior, ya con ser un Promot, la historia es otra. Y vamos a recordar que estos Pro Stock tienen, por decirlo así, hasta cierto punto, cierto tipo de limitación, ¿verdad? Pero para correr cinco segundos ya llegaron, ¿por qué? Porque desde el Mr. President, que fue el primer Pro Stock real en correr cinco segundos, por allí se añadió un Carl Brunet, después un Pimal, un NoWare, el mismo carro de Yeri. Esos son de los pocos Pro Stock originales que han podido correr cinco segundos sin la necesidad de convertirse en Promot. Básicamente, ese es el goal en todo esto. Y en mi carácter personal, sí, el Pro Stock me gustaba mucho más, pero tenemos que darle la oportunidad a este proyecto de que se desarrolle en sí y ver hasta dónde los muchachos pueden llevarlo, ¿verdad? Me encantaría saber cuál es tu opinión, ya aquí abajo está la caja de comentarios, si realmente te gusta la transformación de este nuevo proyecto de Back Performance o si te gustaba simplemente más el Pro Stock. En mi carácter personal, pues el Pro Stock me gustaba mucho más, pero entiendo la movilización y entiendo el punto hacia dónde ellos se dirigen y es buscar estabilidad aerodinámica, buscar un carro que aguante más fuerza y ya ellos sabrán básicamente hasta dónde les puede beneficiar este nuevo vehículo. No me quiero ir sin darle las gracias antes a la buena gente de Mectic College, teoría y práctica de la fórmula del éxito. También darle las gracias a la buena gente de Poyuelo, Autocorp, tu lugar de subasta, trascendiendo generaciones, Haveling, desempeño superior para tu vehículo, a la buena gente de FuelTech, puro poder al alcance de tus manos, Precision Time Race Shop en Caguas, que es tu opción al momento de buscar la pieza que tú necesitas para tu auto de competencia, Willy Monster Church, que es el que está dándole velocidad a tu equipo de trabajo, Centro Cool Auto Air en Barranquitas, con todo lo necesario para que tu aire de tu vehículo funcione al 100, CMM Industries con todo lo mejor en camisetas Full Prince y también a Choca Machine Shop en Mayagüe. Gente, tres cositas. Si tú quieres ser parte de este nuevo contenido, eres más que bienvenido. Si quieres promocionar tus productos en estos escenarios nuevos de lo que se llama Extreme Studios. Segundo, si no te has suscrito a mi canal, simplemente estás perdiendo el contacto con el mejor contenido que hay de Dragón Puerto Rico. Y número tres, se te pueden olvidar muchas cosas, pero no se te puede olvidar que Dios está ahí para ti. Corillo, check it. Los veo en la próxima. ¡Gracias!